Música Que tal amigos, yo soy Javier Mota y acabamos de aterrizar aquí en San Francisco y nos han recibido con el Genesis G90 el sedán de lujo de la nueva división de Hyundai que ahora desde el año pasado se vende los modelos Genesis totalmente separados de los de Hyundai siguiendo la estrategia que empezaron hace ya unos 25 o 30 años Toyota con Lexus, Nissan con Infiniti y otras marcas como Honda con Acura para traer productos de lujo bajo una marca completamente diferente Genesis comenzó con el G90 como su primera presentación oficial porque también había mostrado ya lo que era la transición del G80 y ahora vamos a manejar de aquí de San Francisco hasta Napa Valley para manejar la nueva versión y ahora sí totalmente nueva el G80 ahí por las calles y carreteras de Napa aterrizamos aquí en San Francisco un día muy lindo la verdad final de mayo el clima perfecto para disfrutar el fin de semana un evento con un horario un poco distinto por lo general vamos entre semana y ahora venimos un viernes vamos a hacer las actividades el sábado y el domingo terminaremos con todo esto así que a disfrutar aquí el G90 camino a Napa Valley para manejar el G80 bueno aquí estamos un poco atrapados en el tráfico de San Francisco que como la mayoría de las ciudades en todo Estados Unidos y en todo el mundo cada vez padecen más de tráfico pero en realidad en este Genesis G90 se disfruta incluso el tráfico un auto súper cómodo se maneja muy suave es confortable la cabina totalmente silenciosa nos aísla de todo el ruido exterior y con toda la tecnología disponible para nosotros el GPS ya tenía programado la dirección del hotel al que vamos en Napa Valley así que muy fácil y muy cómodo este viaje a Napa Valley aquí con Genesis bueno estamos llegando o ya llegamos mejor dicho a Napa Valley en más de una hora y media casi dos horas de viaje entre el aeropuerto de San Francisco el tráfico viernes a la tarde seguramente mucha gente está saliendo para venir acá a disfrutar el fin de semana y bueno nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo con Genesis manejando el G90 y mañana y el domingo el G80 ¡Gracias por ver el video!